La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad y el campamento no es el camino. No hay ni acceso a la presión de seguridad. Ni acceso a la banalera. No hay ningún problema para no cambiar su equilibrio. Estas son las entrañas del campamento más peligroso del tiempo, ubicado en la Plaza Champte. El saldo final de 12 horas a las 8 y a 2. Un helicóptero de la Policía de Rua, un camión de 10 buses sin sederán. Y bien, buen día, ¿vale? Las personas que desde los ocho años deben prostituirse para comprar agua y mantenerse en su país, una de las factores mayores y peligrosas de reacciones. Seguimos venir a caminar por sus calles para tratar de sentir el parquitar de una comunidad con una fama tan angustiosa. Una comunidad compuesta en su gran mayoría de personas trabajando y que trabajan todos los días de sus familias morales para tratar de bancarle a niños y a sus familias de los niños, los niños y los amigos. Y esto es el lugar donde esos niños se encuentren a su familia mamá de tu familia. Esta es la primera parte de un grupo, como el caso de estas mujeres. Esta es esta. El abuso de la humanidad es una ruta. La vida de la humanidad es una ruta. Se deseó conducir. la gran parte de las primeras electrónicas de África, donde miles de computadores antiguos y tvs se descanse todos los días. Amos es apenas 15 años. Cada día, él y sus amigos vienen aquí para escrapar juntos un salto. I've been living out here for two years, ever since my parents died. Every day I walk further to find a place to live. Many of Okelo's fighters believe that kickboxing gives their lives purpose. It gives them an opportunity to represent their country at an international level, and it provides a way out of poverty. I have to do a little job of work, you know? You have electricity, you're set up, so like no rent-a-fe, right? That's a pleasure. And how do you get electricity? It takes it all the way in the back. You have electricity. No longer. No longer. You can see the internet who is going to go all the way in the back, and when a man sitting on the other, it takes a lot of fire to get out of the way. And one day, you're like this! and be at the same time that I'm having to look at the finish line. ¡Suscríbete al canal! En estos laberintos improvisados, las batallas por el control de la droga dejaron en el 2009 un saldo de 5,700 personas muertas. Se habla de 25,000 desaparecidos entre 1993 y el 2007, según la policía civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! One of the songs they have composed has already received thousands of hits on YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!